Seguimos aquí en Revista Nuevo Tiempo y ahora nos vamos para Chile, porque desde Nuevo Tiempo nos cuentan cómo se realizó la planificación de las actividades para la Iglesia Adventista el próximo año. Tuvieron muchas actividades todos los pastores y aquí nos cuentan cómo fueron esas reuniones de planificación. Con el canto lema Iglesia Amiga se dio inicio a la planificación de la Iglesia Adventista del séptimo día en Chile, realizada del 23 al 26 de septiembre. En esta ocasión, de manera especial, estamos trabajando con la idea de una Iglesia Amiga. Queremos una Iglesia discipuladora, una Iglesia que esté preparada para la venida de Jesús. Cada desafío y cada trabajo tiene que ser en esta línea. Cada proyecto, cada programa, cada material, todo lo que hagamos tiene que estar direccionado a preparar una Iglesia para la venida de Jesús. Para trabajar más en el concepto de Iglesia Amiga, la psicóloga Cintia Müller acompañó durante el evento componencias y dinámicas para los participantes. Bueno, cuando trabajamos el concepto de Iglesia Amiga, en realidad estábamos hablando de tres pilares que forman parte de este concepto, que es el qué, el qué es el amigo, y trabajamos adjetivos en los que nosotros pensamos cuando describimos un amigo de verdad. Después trabajamos el cómo, y ahí trabajamos por departamento y por función, viendo cómo yo, desde la labor que realizo, me muestro amigo. Y finalmente, cuándo. Y sacamos conclusión que el cuándo es ahora. Primero, necesitamos mostrar una Iglesia Amiga para poder llevar este mensaje que tenemos. Y sobre todo, poner en práctica el método de Cristo, que era primero mostrar interés en los demás. Y por último, entonces mostrar este mensaje tan maravilloso que tenemos. Mudar, cambiar otros. Y es precisamente a través del método de Cristo y del proceso de discipulado que se fortalece la misión de la Iglesia. Y para reforzar este tema, el encuentro contó con la participación del pastor Levino Oliveira, presidente de la Iglesia Adventista de la Asociación Mato Grusense de la Región Centro-Oeste de Brasil, quien ha tenido vasta experiencia en el concepto de discipulado en su región. El proceso del discipulado no puede ser simplemente cognitivo, sino que vida tocando vidas, ejemplo, situaciones ejemplares, viviendo el cristianismo en el día a día de manera simple, directa y clara. La planificación contó con la presencia de más de 100 personas, entre pastores distritales, departamentales, administrativos, equipos de apoyo de la Unión y líderes de Iglesia local. Me han gustado mucho los temas porque se está cambiando el foco de lo que es la Iglesia, que por muchos años ha sido una Iglesia pensada o dedicada a hacer tareas, a hacer programas, a hacer documentos, a hacer una serie de cosas, y es una Iglesia que está pensando en dedicarse y preocuparse más por las personas, que son la Iglesia, no los programas. Entonces, me parece que es una muy buena planificación. Yo nunca había participado en esta actividad, pero encuentro que ha sido una muy buena experiencia. Además, se realizó el lanzamiento del libro Misionero 2019, Esperanza para la Familia, escrito por el pastor Willy Oliver, director del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Como el énfasis de la planificación no era sólo el concepto de ser una Iglesia amiga, sino de alcanzar a las nuevas generaciones, fueron escuchadas sus opiniones ante líderes y asistentes del encuentro. Además, se colocaron ladrillos como acto simbólico del compromiso en la construcción de una Iglesia comprometida con las nuevas generaciones. Dios puede guiar a la Iglesia Adventista del séptimo día en Chile para el avance de la obra, preparando un pueblo para su pronto regreso, viviendo la misión a través del método de Cristo. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo, desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.